Este año tuvimos, el año pasado, un solo robo. En todo 2016, un solo robo. Hablamos cerca de casi un millón de vehículos. Un solo robo. ¿Y sabes cómo nos robaron? Ya lo reportamos, prestamos el video y todo eso. Trae un escáner. Y pasa así, viene como corredor. Y le va aplastando a ver qué coche bota el seguro. Entonces, este... Pues lo bota, se da cuenta, y ya llega y abre el coche como si nada. Como si fuera. Incluso saluda así a la gente. O sea, como si no está. Ya tenemos la foto y todo eso. Y este... O sea, fue el único incidente. O sea, pero ya cristalazos. Que lo abran, que le metan algo a la chapa, ¿no? Con los eventos que tenemos, hemos comprado cámaras. Este año ya estamos por arrancar la segunda fase de cámaras, que nos va a ayudar a tener una evidencia todavía más concreta.